Bien, hola, ¿qué tal madridistas? Recordad dejar like y suscribiros al canal, vamos con la noticia de hoy. Madre mía, este personaje, Alejo de Cádiz, bastante, bastante repugnante porque, bueno, le han hecho una entrevista, no sé si es en relevo o en medio de estos, y ha ido de víctima con el caso de Vinicius. Ha dicho que, bueno, le han criticado mucho por hacer cosas como, bueno, lo que sabemos todos, reírse de Vinicius por Twitter, poner emoticore de monos, algo asqueroso, encima va de víctima diciendo esto. Fue la primera vez que perdí la alusión por el fútbol, es complicado decirlo y es jodido, pero no tiene ganas de siquiera ir a entrenarme, comentó este señor haciéndose la víctima. Cuando es, es que no puedo decir una palabra muy fuerte, que es lo que pienso, pero es que bastante repugnante, bastante, incluso sinvergüenza, que diga estas cosas cuando es el más, el más provocador de todos, ¿no? Al final, lo que se ha visto, incluso comentarios un poco racistas, con esos emoticones de monos, es que vamos, es que es algo bastante claro y encima va aquí de chulo, ¿no? Y también dice que, bueno, que amenazó un poco a Vinicius en el partido antes del Mundial, el último, de que estuviera tranquilito, porque si no a lo mejor se quedaba sin Mundial, es lo que le dijo Alejo a Vinicius, repito, antes del Mundial, último partido, y este señor es que no sé cómo tiene algún tipo de protagonismo, un señor que es bastante repugnante, que veremos en CAID cuando vayamos allí a jugar a ver qué pasa, pero este señor es algo que a mí me cuesta de verle la cara porque me da mucha rabia, así que, bueno, habrá que estar un poco tranquilos, pero, joder, que le den protagonismo a esta gente, también es bastante grave.